¡Suscríbete al canal! 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 pasado y lo traiga en el presente y mire hacia el futuro, para que de alguna manera, como tú dices, ¿no? Una época de pandemia en donde uno está tirado en la cama volviéndose loco con las noticias, y de hecho tratamos de alinear lo que se venía, que era el fútbol, tratamos de alinear ese momento en donde de un momento a otro se dijo, ya se puede jugar fútbol, pero sin público en la tribuna, ya vamos a seguir escalando poco a poco las vacunas, y dije ya, es el momento clave para armar algo para que de paso tenga mucho significado, nos levante el alma, nos dé fe, y que de paso también el jugador de fútbol sienta de que nosotros estamos conectados con ellos, ellos sienten también algo así como una correspondencia de la vibra, y eso es que genera también estas ganas de hacer una canción, porque de paso, hemos sido premiados por ser la mejor barra del día. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar junto a Juan Carlos Fernández? ¿Cómo ha sido el trabajo, supongo que todo virtual? ¿Cómo han llevado? No, loquísimo, loquísimo, porque con Juan Carlos he venido trabajando muchas canciones, Juan Carlos me ha dado la oportunidad de poner mi voz en muchas canciones que han estado en locura de amor, por ejemplo, de la canción Tal Como Eres, de la historia de locura de amor, en De Vuelta al Barrio he estado con la canción Tú Solo Tú, que es una canción top en rank que tengo en Spotify, tengo la canción de Pura Sangre también, que estuvo en Colorina, entonces de hecho, Juan Carlos me ha dado la oportunidad de participar en... Él siempre está en la punta de la ola con las canciones, ¡qué bestia! Y de hecho es un sueño para mí, como cualquier estudiante de canto como yo. Leí por ahí que tú eres representante de la marca Perú y apuestas justamente por quedarte en el país, a pesar de que el tema artístico es un poco complicado, no todo el mundo puede salir adelante con esto que tanto le gusta, sin embargo, siguen trabajando. Yo soy hijo de Mirna Bracamonte, la actriz que ha tenido varios hits de varias novelas, ha hecho muy buenas novelas en la América, y de hecho, cuando yo cumplo 18, mi madre me dice, mira, vamos a hacer un negocio, te propongo yo pagarte una carrera que esté fuera del arte. Y con esa carrera te pagas más adelante tu carrera artística. Y entonces me puse a estudiar hotelería y conocí el mundo de la somelería. Me gané ocho becas por todo el mundo, por Europa, por todo el mundo, y paralelamente fui invirtiendo lo que ganaba en grabar, en clases de canto, en clases de baile, en clases de oratoria, en clases de escritura, y comencé a meterme con todo, y de alguna manera esa carrera me enseñó a dirigir mi vida comercial, aprender a negociar, aprender a hacer alianzas estratégicas también, y a convertirme yo en mi propio producto, y un producto que a la vez canta. Increíble. Felicitaciones, un gusto conocer de este lanzamiento, definitivamente es un éxito ya de por ti, y seguirá haciéndolo. Cuéntame, ¿dónde te podemos ubicar? Bueno, más que todo estoy en Facebook, la canción ha reventado muchísimo en Facebook, en YouTube, como José Veracamonte, siempre, y en Instagram, de hecho, es donde más la uso, José Veracamonte B, y en Twitter, de hecho, estoy todos los domingos a las 12, en un programa con Nuestra Señora Perú, ahí entrevisto personajes que les gusta beber, cuento mis viajes por el mundo, hablo de las bebidas, hablo del pisco, y me voy moviendo ahí en muchos años, ahí que voy paseando, pero de hecho con muchas ganas de siempre sacarle una sonrisa a la gente, que creo que al final es nuestro objetivo comunicador. Muy bien, continuamos aquí en Entre Gente, y ahora sí nos quedamos con el éxito de José Veracamonte, la barra peruana. ¿Saben cómo consigo productos de calidad y logro ahorrar al mismo tiempo? Con los preciazos de TOTUS. ¿Y saben qué es lo mejor? Los preciazos están todos los días, todo el año. Siempre encontrarás los mejores productos para ti y tu familia, desde frutas, verduras, carnes y pescados, hasta productos del hogar, para el cuidado personal, ¡Uf! Hay de todo. Así que no digas que no te avise. Ahorra con los preciazos de TOTUS todos los días. Gracias, TOTUS. Multident, la clínica dental número uno del país, ya está en Trujillo, con atención de calidad en estética dental, brackets e implantes dentales. Multident, tu clínica dental de confianza. ¿Tocas hacer compras? Mamá sabe que con los preciazos de TOTUS llena todo el carrito. Papel higiénico doble hoja TOTUS de 40 unidades a 23 soles 90. Pañal cuidado premium TOTUS a 30 soles 90. Preciazos todo el año, solo en TOTUS y fácil. El fútbol nos sigue dando alegrías, nos emociona y nosotros logramos hablar con Erick Osores, él es comentarista deportivo de fútbol en América y hoy viene para contarnos también, aparte de su experiencia, algunos tips y recomendaciones porque el fútbol nos viene uniendo. Estamos nosotros celebrando desde casa también y nuestra selección se viene luciendo en la Copa América. Bueno, ya lo anunciamos en el saludo, el día de hoy estamos listos ya con nuestro invitado aquí en Entre Gente, él es comentarista deportivo principal de fútbol en América, conductor y por supuesto, nuestro principito el día de hoy para todo el norte, ¿cómo estás Erick Osores? ¡El Luz! ¡El Luz a todos! ¿Cómo están? Un gran saludo, muy contento de estar con usted. Si no que podamos hablar un poquito de fútbol. Pero de fútbol, de todas maneras, pues yo estoy aquí con la camiseta emocionada, con los nervios de punta por el día de mañana, pero feliz, feliz por todas las victorias y por todos los triunfos y sobre todo porque se viene luciendo nuestra selección. Pero primero Erick, preguntarte cómo estás, porque te has jugado un partido individual con la batalla a la COVID-19 y todos tus hinchas. Primero los hinchas de Erick Osores, queremos saber cómo estás. Bueno, muchas gracias por eso. Estoy, bueno, del COVID estoy completamente recuperado, no tuve ninguna secuela, bueno, tengo una secuela que es que no tengo olfato, no tengo gusto, pero la verdad que no me cambia mucho la vida, te confieso. Por ahí un poquito el gusto y es lo único. Después yo sé que lo voy a recuperar más adelante, pero del COVID quedé completamente paciente, eso es una bendición, porque no todo el mundo queda, digamos, igual, a veces hay secuelas. En mi caso creo que está todo en orden y de acá aprovecho para saludar a todas aquellas personas que lo padecen, que lo sufren, pero que tengan esa, bien desde lo físico, ¿no? Porque es bien importante descansar, cuando te da el COVID es muy importante descansar y de acuerdo a tus síntomas, el doctor toma una decisión de qué debes tomar y qué no debes tomar. Y sobre todo llevar responsablemente al pie de la letra las indicaciones como lo dices tú, Eric. Qué bueno, nos alegra mucho, nos tranquiliza y qué lindo tenerte aquí para todo el norte, Eric, y preguntarte, lo dije en tu presentación, eres nuestro principito, el príncipe. ¿Qué te parece ese título que tienes? ¿Te gusta o no? A ver, buena pregunta, si me gusta o no me gusta. Bueno, me hace sentir un poco arrochado, ¿no? Porque creo que es un apodo un poco grande, lo siento un poco grande, la verdad. Pero igual, si la gente me lo quiere decir de esa manera, siento el cariño. Pero si yo tuviese que apodarme el principito, no me apodaría así. No sé, no me ha ido mucho con ese sobrenombre, pero lo agradezco porque simplemente es un apodo. Así que lo agradezco mucho. ¿Alguna de las recomendaciones de los doctores ha sido en estos tiempos tan difíciles rodearnos de cosas positivas, de cosas que realmente nos llenen, como lo está haciendo nuestra selección peruana, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué nos puedes decir con toda la experiencia que tienes? Bueno, que la selección no ha decepcionado, por el contrario, creo que ha logrado que la gente sea feliz. Eso es muy importante. Yo siempre digo que el fútbol, el ganal, va por una línea. Pero lo más importante del todo es que la gente pueda ser feliz. Y a veces me toca de transmisiones, estoy con los monitores y no estoy viendo otro lado. Pero en los últimos partidos me di cuenta un detalle, que los camarógrafos se habían sentado a un costado de un monitoreo enorme, estaban viendo todos el partido ahí. Y había como cinco, ¿no? Entonces estábamos ahí en la transmisión con Toño, con Óscar o con Richie. Y de repente hay un gol de Perú, creo que un gol de la Paduna. Y nada, la gente, los chicos ahí saltaron, gritaron y eso yo lo multiplico por todo el país. Porque sé que en ese momento en todo el país la gente está siendo muy feliz. Y para mí eso no tiene precio, ¿no? Y la selección creo que está rindiendo bien. La gente ha retomado otra vez la confianza. Ellos han vuelto a tener confianza. Han ajustado algunas teclas, algunos detalles que no estaban haciendo bien. Están defendiendo mejor y creo que el equipo ha encontrado algunas respuestas individuales también muy buenas y por consecuencia creo que Perú tiene chances contra Paraguay de meterse entre los cuatro mejores. No tendría que ser una sorpresa, creo que está facultado. Tiene experiencia, tiene muchos partidos juntos y creo que hay que confiar. Pero confiar no significa pensar que ya estamos adentro. Yo creo que va a ser una final con Paraguay, ¿no? Ellos tienen un juego que nos incomoda, pero creo que estamos en condiciones de decir que el equipo da para tener confianza mañana. Mira, y antes de hablar de lo que se viene mañana, tú te hubieses atrevido así como Gareca, en base a tu experiencia, a jugártelas porque de verdad que ha sido una situación bastante difícil en la que se ha encontrado Gareca porque él tenía que definitivamente probar gente, ¿no? Entonces por ahí no todos hubiesen arriesgado a eso, sin embargo él lo hizo. Y los verdaderos hinchas, yo me considero una verdadera hincha, hemos estado ahí, pero sufriendo, ajustando, con todos los nervios, esperando que sí funcione este equipo, ¿no? Sí, iban a haber unos cambios, era la Copa América un lugar perfecto para poder hacer unas pruebas y así sucedió. Pero sí creo que hay una decisión importante de Gareca que generó mucha controversia, mucha polémica. Y es que cuando un jugador, sobre todo en Perú, bueno en todas partes seguramente pasa esto, pero en Perú hay una cultura, ¿no? A repeler la indisciplina, ¿no? Hay una necesidad de demostrar que moralmente estamos muy arriba del otro, ¿no? Y que queremos dar ejemplos. Entonces cuando pasó lo de Cueva, que evidentemente fue un acto de indisciplina que tenía que sufrir alguna consecuencia, Gareca tenía frente a sí un problema. Y era, o lo castigaba y lo sacaba de la selección, o lo respaldaba, o en todo caso él lo resolvía puertas adentro. Y para mi gusto, Gareca tomó una decisión inteligente. Porque echó mano de su experiencia, echó mano de su credibilidad, y de alguna manera u otra hizo que el incidente no vaya contra lo que él tenía planificado. Exacto, y ya en la práctica, ya en los partidos, nos hemos dado cuenta, todos, que la presencia de Cueva fue fundamental para lo de Perú. Ciertamente se equivocó, ciertamente merecía un correctivo, ciertamente merecía la crítica, pero Gareca es el que arma el equipo. Y Gareca dijo, bueno, esta me la como yo, aquí el pecho lo pongo yo, porque ya tengo una idea, justo el equipo va a levantar, está levantando, y no me puedo dar el lujo de perder un jugador que es vital. Y bueno, finalmente Gareca decidió, lo respaldó, y Cueva en la cancha ha respondido. Pero, como dices tú, los resultados y lo planificado, sobre todo porque sabemos que Gareca es un técnico que planifica, que estudia mucho, y que en realidad sí pide mucha disciplina a sus jugadores, y nosotros lo estamos viendo desde que, bueno, el fútbol peruano nos ha vuelto a traer alegrías, estamos viendo juego en el campo también, ¿no? Tanto así que a veces, que hasta te escuché en los últimos partidos, hasta los ajos de la emoción se nos salen, sí o no, Eli. Ah, ¿se me escuchó? Yo creo que, yo me alejo del micro, cuando estamos en transmisión, yo me alejo un poco del micro y me llevo un poquito de lejos, ¿no? Porque trato de no estropearle al gran Toño Vargas, que es un súper profesional, trato de yo no meterme en sus audios, menos en sus gritos de gol, porque son del regator, entonces es una potestad. Claro, el chato del portal se mete, pero el chato tiene su estilo, yo lo respeto, ¿no? Pero yo sí nunca he metido en los goles de Toño porque ese es su trabajo, justamente, gritar un gol y gritarlo limpio, ¿no? ¿Cómo haces tú para contener esa energía, esa emoción? Aquí también a mí me piden que me contenga a veces con mis gritos, pero yo no logro hacerlo. ¿Cómo haces Eli para no meterte ahí? Toda la experiencia también tiene que ver el carácter de cada uno, porque Gonzalo también era de gritar los goles ahí junto a Toño. Yo tengo otro estilo, tengo otra forma de ser, creo que puedo en general controlar más mis emociones y claro, hay veces que no puedes controlarlas, me pasa a veces también, creo que fue el gol de la Padula, no sé cuál fue el gol, pero que sí grité en el micro y me tiré para atrás, porque no corresponde. Y hablando de las nuevas figuras en nuestra selección, ¿a quién te gustaría nombrar y decir por ahí, de repente, que le ves futuro o crees que es un jugador que de todas maneras nos va a dar grandes noticias? Me ha sorprendido López, me ha sorprendido porque yo pensé que el hueco de Trauco iba a ver un poco de su sobra izquierda, pero López lo ha hecho muy bien. No tan joven Callens, pero la verdad que es otro jugador que me ha sorprendido, creo que a diferencia de Abraham, él le da un poco más de fuerza y temperamento a la defensa, Abraham tiene otras cualidades, pero a mí Callens, te digo, hoy puede ser titular y no pasa nada y Abraham podría ir al banco. Ellos me han sorprendido muy gratamente, Peña me parece que está evolucionando poco a poco, creo que se puede esperar más de Peña, creo que puede ser más constante, pero eso se lo van a dar los partidos. Y después, claramente, bueno, no es joven, pero la Padula nos encanta a todos, creo que hemos ganado un delanterazo también. ¿También te ha dado la fiebre a la Padula? No, igual que todo el mundo, yo veo la Padula y se me dio una sonrisa, o sea, es un tipo carismático, es un tipo querendón, un tipo inteligente, es ubicado, me parece, es un jugador muy sacrificado, ha entrado muy bien al grupo porque es un tipo que va y te abraza, es un tipo que no pareciera ser ese tipo de persona difícil, que hay que adaptarse a ella, parece que se adapta a todo el mundo, entonces eso hace que lo querramos muy fácilmente. ¿Cómo crees tú que está la selección, ya está lista entonces para mañana con esta revancha prácticamente que tenemos con Paraguay? Yo si fuese Paraguay, le plantaría a Perú un partido incómodo en el medio campo, que Cueva no juegue fácil, que Carrillo lo toquen a cada rato, yo haría eso si fuese el rival. Pero creo que Perú tiene otros argumentos también, entonces lo veo ligeramente favorito a Perú, ante un Paraguay siempre duro, pero insisto, yo mañana creo que vamos a tener un partido de dientes apretados, así que agárrense bien de su silla. Vamos a poner en práctica el control de las emociones, como nos dice nuestro principito, y lo vamos a hacer. Pero es que yo creo que usted, el hincha no tiene que hacerlo, yo por mi trabajo, pero el hincha tiene que ser feliz, tiene que exteriorizar. Entonces estoy bien, voy bien. Por favor. Y tú con la casaca cerrado, yo hasta voy a dormir con la casaca para mañana. No ven aquí, Nikita. Bueno, que sea la cábala. Erick, nos está preguntando por ahí dónde está. Que sea la cábala y que funcione, yo también tengo mis cábalas, no creas. ¿Cuáles son tus cábalas? A ver, por ejemplo, repetir a veces corbatas, o repetir, este, si Perú ganó bien con ese terno, voy con ese terno otra vez. Ah, ¿y con qué vas a ir mañana? ¿Qué corbata te vas a poner? Mañana, tú dime, tú dime cuál me pongo, ¿qué color quieres? No nos compliquemos con ese terno, vamos con ese terno. Ya, con ese, con ese. Con ese, entonces una corbata color clarito. ¿Cuál color? ¿Qué corbata quieres? A ver, a ver, a ver. Vamos a elegir. Ayúdenme a elegir, empiecen a comentar. Ah, esa está bonita. Ven, esta puede ser la cábala, esta también. Ah, esa me gusta, esa me gusta. Ya, ok, listo. Ahí está, listo. Así lo vamos a ver. De todas maneras, vamos Perú entonces, vamos a hacer y desde ahorita, desde ahorita como tiene que ser y así lo vamos a ver y esa es nuestra cábala el día de hoy porque tenemos que ganar mañana. Primero confianza, no exceso, pero sí confianza y después sean felices. Esa es la, cierro con eso, sean felices, disfrútenlo mucho, dejen que sus emociones los invadan y los lleven por delante. De este lado, no podré hacer mucho eso, digamos, por mi trabajo, pero finalmente el objetivo es que la gente disfrute, hasta los jugadores mismos, ¿no? Ellos hacen algo por la gente. La gente es lo más importante, así que quiero que sean felices mañana, quiero que tengan una noche feliz, que se tape una chela, que conversen del partido, porque toda esa adrenalina, toda esa alegría que sentimos, después se traslada al post-partido y la gente queda con una sonrisa dibujada en la cara. Yo quiero que eso pase mañana, confío que así va a ser, pero no va a ser nada sencillo, va a haber momentos de tensión, va a haber momentos de preocupación, va a haber momentos en los que periodo de repente no entre en dinámica, todo eso puede pasar, pero hay que estar preparados, el futbolero sabe que hay que esperar hasta el final para celebrar. Exacto, y el buen hincho está en las buenas y en las malas. Eric, te veo con ese saco, te veo con la corbata mañana. Un aplauso y un abrazo para ti desde aquí a la distancia, muchísimas gracias. Lo guardo, llego a mi casa, guardo el saco, guardo la camisa, de repente no va a perder, el saco sí lo guardo y la corbata la pongo en costado y los uso el viernes. Que es un trato. Es un trato. Ojalá sea la cabana. Te vamos a estar viendo. Gracias, Ceri, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. No, para mí es un placer poder compartir con ustedes de esta forma y nos reencontramos muy pronto. Besote. Besos. ¿Tienes miedo de vacunarte contra el COVID-19? No te dejes llevar por las noticias falsas de las redes sociales. La eficacia de la vacuna ha sido comprobada científicamente. Ya estamos salvando miles de vidas. La vacuna es vida y esperanza. Gobierno Regional La Libertad, juntos por la salud. El plato de hoy llega gracias a Soya A1. El día de hoy prepararemos una deliciosa causa rellena de atún con nuestro filete de atún, mayonesa y aceite vegetal 100% soya A1 de la mano de nuestra chef Liz. ¿Cómo estás Liz? Empecemos. Cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes? Muy bien Antonella, el día de hoy vamos a preparar una causa de atún rellena con nuestras papitas que tenemos acá con los ingredientes que son tenemos la sal que es la base, tenemos arberjitas, zanahoria, tenemos acá nuestras aceitunas, el huevo y el limón que le va a dar ese toque cítrico y acidito que nos gusta a nosotros, ¿no? Y más que todo el ají amarillo para dar el color, la lechuga y el pimiento nos sirve para decorar. Y sobre todo pues lo que vamos a tener como relleno nuestro delicioso filete de atún A1. ¿Cómo empezamos? Bien Antonella, vamos a empezar con el proceso para nuestra rica causa rellena con los filetes de atún A1. Vamos a comenzar abriendo nuestra lata de atún A1. Vamos a desmenuzarlo todo el atún que ya tenemos acá. Está listo. Después de eso vamos a proceder a echar nuestra mayonesa para tener todo ya untado todo junto una masa ya compacta y dejarlo que repose. Mientras nosotros vamos a ir poniendo los ingredientes aquí en nuestra papita ya previamente prensada nuestra papita amarilla, ¿no? Perfecto. Y luego de preparar todo vamos a empezar con un emplatado. Ajá, o sea es bastante rápido y sencillo. Es muy sencillo, máximo te dura 5 minutos a 6 minutos. ¿Sabías que en Trujillo hay más de un producto A1? Haz tu vida más fácil con los filetes de atún A1 en aceite vegetal rico en omega 3 para que prepares las comidas más deliciosas. El aceite vegetal 100% soya A1 100% aceite vegetal 0% grasas trans 0% colesterol y la nueva mayonesa A1 cremosa y con el toque de limón que a todos nos gusta. Se volverá tu mayonesa favorita. Una marca con más de 30 años en el mercado de tradición y calidad A1. ¿Y tú? ¿Ya los probaste todos? En Trujillo A1 hay más de uno. Y más rápido que inmediatamente tenemos lista nuestra mezcla simplemente para emplatar y tener la causa lista pues bastante rápido. Cuéntame ahora sí ¿cómo vamos a emplatar? Bien Antonella ya tenemos toda nuestra masa ya compacta con todos los ingredientes y ahora vamos a proceder nosotros a hacer el emplatado. Perfecto ¿cómo iniciamos? Cuéntame. Ponemos como base nuestra lechuga. Ok lechuga. En este caso yo tengo un moldecito Ya Un moldecito cuadrado lo ponemos en bolitas y lo vamos metiendo ¿no? Está facilito entonces tenemos ahí nuestro molde ponemos la papita que ya está hecha a una masa Exactamente Y ahora vamos a poner una base que es nuestra papa y vamos a poner ahora nuestro Es como un sanguchito de papa Exactamente tú lo dijiste Y lo mejor de todo es que estamos utilizando nuestro filete de atún a uno Exactamente con la mayonesa para que le de ese toquecito Uy me encanta de pasta Y tiene el punto justo para pues tener ese cuerpo esa cremosidad con el toquecito de limón que tanto nos gusta Y no te olvides que también es muy rico en omega 3 Ajá el atún pues que rico es este atún de verdad Y lo puedes comer solo también Bien rellena esa causa espectacular Además hemos ayudado a darle cuerpo también con el aceite ¿verdad? para que no se nos pegue porque imagínate Es una comida limeña que hace muchos años fue creada por las abuelas no había esas cosas que comer que hacían las abuelitas chancaban las papas le metían el limón no conocían en esos tiempos el ají amarillo licuado lo sacaban en pequeñas lojitas o si no lo chancaban con piedras no los molían Mira que bonita está quedando Ya tenemos acá bonita ahora que procede a sacarlo ¿no? Mira como va resbalando y ese toque que ese lo que se resbala resbaladizo lo del aceite claro utilizamos el aceite a uno ¿no? ¡Delicioso! Ya tenemos ahí nuestra causita ya armada ¿cómo lo vamos a poner? para acompañarlo yo tengo acá mis alberguitas con mi zanahoria decoramos ahí un poquito decoramos aquí recontra fácil y rápido esto de acá nos saca de apuros a todos es un almuerzo rápido y contundente sobre todo aunque no lo creas te llena ¡qué rico! todo esto gracias a los productos de A1 hemos utilizado el filete de atún la mayonesa y también nuestro aceite 100% vegetal pues de soya A1 así que perfecto pero yo tengo un secreto a ver el secreto ¿cuál es? para que se vea muy bonito el secreto nosotros aquí que utilizamos nuestra crema de aceituna ¡ay qué rico! es una crema de aceituna que también está hecha con el aceite de soya A1 ¿no es cierto? así todo el mundo se queda antojado de hacer una deliciosa causa rellena de atún con nuestro filete de atún A1 listo Antonella aquí tenemos nuestra causita rellena con los filetes de atún A1 delicioso de verdad miren esta opción ha quedado bastante bastante apetitosa y todo esto gracias a nuestros amigos de A1 han traído hoy una receta bastante deliciosa de la mano de nuestra chef este segmento llegó a ti gracias a A1 Antonella cuéntame ¿y a ti te interesa saber sobre tu futuro? yo creo que sí de todas maneras a nosotros como personas nos gusta conocer por ahí qué cositas podrían darse en nuestra vida así sea complicado para poder incluso estar preparados ante diferentes situaciones ¿tú qué crees? así es tanto por eso justamente hay personas que tienen mayores habilidades sobre esto y pueden vaticinar pueden pronosticar ciertas cosas y hasta hacer revelaciones del futuro así que nosotros estuvimos con un talento chiclayano en su paso por nuestra querida ciudad de la amistad para conversar con él y para también preguntarle lo que nos interesa a todos como peruanos como chiclayanos y hasta para para el programa así que vamos a ver esta linda entrevista con Mosul y como lo mencionamos en el saludo estamos ya llegó el momento me encuentro aquí con Mosul él es chiclayano de corazón y después de mucho regresa a su tierra sus predicciones todo lo que él viene diciendo realmente está dando la vuelta al mundo por lo acertado que es y porque todo efectivamente se está cumpliendo así que hoy tenemos mucho de qué hablar con él y sobre todo nos cuenta también qué está haciendo en estos días por aquí en la ciudad de la amistad chiclayo ¿cómo estás Mosul? feliz de estar en mi tierra soy chiclayano de corazón y dando toda mi buena vida y mi buen corazón para todo el norte de mi país como saben yo estoy muy feliz por todas las predicciones que he dado y también un poco un poco conmocionado por también las predicciones sobre los sismos que también he estado viendo pero lo más importante es mantener la fe y la buena energía yo he venido acá a Chiclayo para recargarme toda la buena energía voy a ver a la cruz de Motupe voy a ver al divino niño del milagro a Puerto Eten me voy a ver a las trece animitas acá que no más está acá voy a recargarme de toda la energía voy a ir a Tucume para poder hacerme inestad sí para poder recargarme de energías y para poder brindar más predicciones porque tú sabes que esto de predicciones no es tirar las cartas así no más es concentrarse meditar e invocar a las buenas energías yo creo en el universo que el universo conspire para todos y llene de luz para la vida de todos los que nos están mirando y ahora ¿qué se viene para este mes ya de julio? este mes donde de por sí tú lo comentabas el mundo está asustado el mundo está a la expectativa de que pueda pasar mañana astrológicamente astrológicamente estamos entrando en la luna de Pisces una luna en Pisces entonces ahorita las personas están un poco sensibles recuerda que estábamos en Mercurio Retrógrado que eso causó muchos problemas muchos problemas también que estaban pasando en el tema político pero ya las cosas se tienen que tranquilizar hay que tomar todo con calma a tomar conciencia y a tomar más que nada esa tranquilidad nosotros podríamos decir exactamente si en este mes las vamos a tener vamos a recuperar nuestra tranquilidad o todos estamos a la expectativa de que se llegue el 28 y que va a pasar esa solución va a llegar antes va a llegar antes me dice Tarot van a tomar decisiones con calma todo con paciencia siempre tomando con calma cada noticia que se dé y lo más importante evitar las guerras los conflictos entre todos los peruanos el Perú está dividido pero siempre vamos a estar con un corazón de peruanos como siempre acá está con el 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 así no de todas maneras identificadas así hincha y porque también el fútbol nos viene dando esas alegrías Mosul que estábamos extrañando las predicciones que di wow la gente pero Rodrigo González se quedaron sorprendidos con las noticias porque fueron muy exactas mis predicciones con el gol de Carrillo de la Padula iba a haber un lesionado todo lo que yo di salieron en todos los medios rebotó y yo y también tuve que tener un poco también de discreción en algunos temas de unos temas que salieron muy polémicos entonces yo he tenido que también cuidar también tu integridad mi integridad y a mi familia también porque mis predicciones han sido muy fuertes y creo que bueno no me considero Dios pero creo que he llegado que bueno que un chiclayano deten estamos asustados lo mencionaste tú por los desastres naturales también que vienen aconteciendo aquí en el norte se ve algo o como que para preparar va a retirarse un poco el mar y eso nos va a tener muy preocupados a todos los chiclayanos Trujillo Tumbes y Piura ya vamos a estar un poco preocupados porque el mar se va a retirar mucho la gente va a pensar que es un tsunami pero hay que tomarlo todo con calma es por todos los sismos que están ocurriendo es porque el mar va a estar un poco turbio pero todo va a estar tranquilo así que paciencia a los peruanos no hay que perder la fe porque la oración yo lo que les pido a todos los peruanos es mucha oración para lo que está ocurriendo actualmente en el Perú oremos para que sane se libere y purifique todo el Perú si nosotros hiciéramos lo que tú dices y siempre escuchamos que la oración ayuda también a vencer todo ¿se podría cambiar lo que tú ves? claro que sí yo mira yo soy una persona yo cuando me invoqué cuando pasó para yo sesionar y para que una predicción mía se cumpla y sea positiva yo rezo oro para que Perú gane y no sabes cuánto le invoqué si estoy acá en Chiclayo es porque yo le pedí a la Santísima Cruz de Motupe me puse ante los pe porque yo tengo mi altar ahí en Lima porque yo estoy actualmente yo radico en Lima Perú entonces yo invoqué Santísima Cruz de Motupe yo me imploro ante ti mi divino niño te voy a ir a ver te voy a visitar voy a cumplir mi promesa de venir a Chiclayo para que se cumplan estas predicciones perfecto en el tema de fútbol también por ahí nosotros los hinchas en las buenas y en las malas pero la selección desde ya nos está dando triunfos ¿qué monos podrían los desastres naturales también? ojo esto sí hay que tomarlo en cuenta porque siempre es bueno prepararse también yo he dado mi predicción que a finales de agosto principios de septiembre va a haber un sismo muy fuerte en la parte sur del Perú ya y hay que mantener la calma la calma lo más que nada mantener la calma y para que no suceda hay que orar miren amigos la oración no es invocar a un santo no es invocar a una imagen a un es invocar al universo para que todo conspire en mí en ti y en quien está acá presente que me acompañe mira vamos a hacer algo muy interesante vamos a ver qué va a pasar con Paraguay ahí está vamos con el partido vamos a ver escoge uno de los tres grupos a ver el de en medio el de en medio para la selección acá una chicle llana nos va a traer la suerte de repente bueno vamos a ver no digas eso porque si no ganas yo ya di la predicción pero bueno vamos a volver vamos a ver esto puede cambiar cada día miren yo creo que si oramos como les dije todo puede mejorar oremos por favor yo rezo todos los días la oración es muy importante estas tres cartas van para la selección peruana vamos a dividir acá vamos a poner Perú Paraguay Perú está a la izquierda Paraguay a la derecha de Mosul en medio está la selección si gana o pierde acá es el partido ¿cómo se ve el partido? el partido ¿cómo va a ser? muy reñido muy conflictivo van a haber muchas cosas muchas cosas que van a suceder la selección peruana me sale la carta de la luna que te recordé que es el arcano número 18 el arcano negativo a ver vamos a seguir no sale por ahí la padula no sale cuevita a ver mira la verdad para todos mis amigos para todos los peruanos el partido va a estar reñido a pesar de todo lo que va a pasar yo veo que Paraguay en esta oportunidad va a vencernos en esta contienda pero hay que ser positivos muchísimas gracias ahora quiero despedirme pero con una recomendación un tip algo aparte de la oración ¿qué podemos hacer para todos sanar desde el interior de nuestro hogar y transmitir eso aquí a todos no solamente chiquillos lo más importante transmitir paz mucha paz mucha energía positiva rezar, orar y lo más importante hacer un cambio pero desde el corazón de cada uno de nosotros empecemos con pie derecho este mes de julio gracias Mosul por la entrevista gracias a ti gracias a ustedes por estar conectados en Entre Gente y lo más importante tú y yo vamos a estar con mucha energía positiva porque el mes de julio viene con mucha suerte y mucho amor Multident la clínica dental número uno del país ya está en Trujillo con atención de calidad en estética dental brackets e implantes dentales Multident tu clínica dental de confianza ¿tocas hacer compras? mamá sabe que con los preciazos de Totus llena todo el carrito papel higiénico doble hoja Totus de 40 unidades a 23 soles 90 pañal cuidado premium Totus a 30 soles 90 preciazos todo el año solo en Totus y fácil y antes de que Manolita entre con esta linda nota al celebrarse el día mundial del humor yo me voy a lanzar con mi chistecito Manolita había una pareja de esposos y la esposa le pregunta al marido ¿qué está haciendo? le dice aquí matando moscas así ¿y cuántas estás matando? le dice bueno he matado cuatro machos dos hembras ¿y cómo sabes que son machos y hembras? porque cuatro estaban en un vaso y dos en un espejo buena buena y es que hay que tener también cierto talento para saber contar un chiste y en este contexto le recordamos que el 30 de junio celebramos el día del chiste y en Entre Gente no queríamos dejar desapercibido este día así que hicimos una nota especial de Piura con un cómico también destacado recordándolo cómo comenzó y también qué importancia ha tenido en el norte con un cómico mi suegra se perdió en un platanal oscuro mi suegra se perdió en un platanal oscuro tengo que ir temprano tengo que ir a mi casa mi mujer me ha llamado me dice mira Guillermo aquí en esta casa se hace el amor ocho de la noche esté o no esté porque ya me pase ya mi amigo en cada camino y jornada está siempre conmigo qué bonito claro que acá el profe no más le da ya canita lente no va a estar cantando tú eres mi hermano del alma ya no ya profe más antiguo ya cantará más o menos esa que dice algo de mí algo de mí algo de mí se va muriendo muy buenas noches señor escena muy buenas noches y invito a Claudia por tu carrera muy buenas noches a toda la linda gente muchas gracias señor señor diskey por la música gracias muchísimas gracias la verdad son los mejores aplausos que he recibido en toda mi vida créanme muchísimas gracias el hombre cuando sale a la calle a veces sale con cólera la verdad sale amargo para enamorar ya no son como antes antes a una chica le enamoraban con cariño piropo por aquí piropo por allá pero ahora ya no un joven ve pasar a una chica como enamora más o menos de esta manera mamacita la cree burro a la chica tú crees que esa va a ser la forma de enamorar a una chica en la vida bonito sería si la chica pasa y tú le lanzaras un piropo con todo respeto como está señorita muy buenas noches déjeme decirle que usted es muy bonita muy hermosa que si la belleza fuera un pecado usted no alcanzaría el perdón de Dios esa chica llega a la esquina que va a decir ay no lo puedo creer joven feo carebacín pero qué bonito que habla ahí voy a volver a pasar ¿por qué? porque sabes enamorar pero hoy en día ya no agarraba confianza en una porque él era le gustaba conversar le gustaba escucha que nos subíamos a un taxi para un contrato y ya tú lo veías ya socializando con el taxista lo veías haciéndole chistes todo era una persona muy alegre muy muy carismático ¿por qué fue gordo? nada es hacerme está excitado divertido lo que hicimos tanto se ganó tanto mi cariño y no solamente el mío sino de toda mi familia lo queríamos tanto como tú dices fue tratado como un hijo mi amor entra bebé está abierto ¿está abierto? sí mi amor todo está abierto todo está abierto sí 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 sabía actuar sabía pararse en un escenario y desarrollar su trabajo con tanta facilidad porque tenía una facilidad de reacción ¿no? para poder hermano hacer sus chistes entonces a eso le gustaba la gente no ven paposa maldita déjame parla déjame parla déjame parla déjame parla déjame parla sí de gracia no de gracia la voz no perdute él llegó a mi casa dormía en mi casa comíamos juntos entonces aparte que él tenía ese ángel de hermano de ganarse de ganarse ese cariño claro ¿qué me echamos? ya nos vamos tú mismo eres me echamos nos vamos carajo a Chile ya los venezolanos Volanos adelante garajo con su rifle y su machete. Y nosotros atrás recogiendo el rifle y el machete. Yo tenía lo mío, él tenía lo suyo. Y cuando nos juntamos a varia gente le gustamos. Mi amor te amo, eres el amor de mi vida. Mi Gaspari, de verdad mi amor. Te extrañaba. Tu chancho me ha hecho reír, elegante. Canta más, mira. Tu chancho bacala, pero viste como cantaba mi pollo. Y eso no es nada, mi pollo canta en inglés. Mira, yo estoy mi vez. Baby, baby, baby. Y juntos somos los cauchitas del humor. Ya saben señores. Ay, caramba. Ay, ay, ay. ¿Ves? ¿Qué pasó? ¿Me llamaste? La Guillerma. Por supuesto. O sea, a ti ni siquiera hay que invocarte porque llegas en una. En una. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy la Guillerma, la que vive y gobierna. Podrás jamás. Te has comedado. Pla, 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 pla. Una ensalada de cachetadas para ti. ¿Guillerma dónde nace? En Piura. Yo siempre decía, yo soy la Guillerma, la que vive. ¿Sabes por qué yo saco la Guillerma, la que vive y gobierna? ¿De dónde sale esa frase también? Lucky decía, yo soy la flaca Lucky, la más guapa que reina y opaca. Podrás jamás de evitar. Así decía Lucky. Ya. Entonces yo dije, ¿por qué la Guillerma no podrá sacar? Su propia frase. Claro, cuando viajábamos, pues así decía Lucky. No voy a olvidar de Leandritas y ha sido para mí alguien, alguien importante en mi carrera de comediante. También como con mi persona. Sigo como un hermano. A mí me encantan. Sí. Anuel se ha vuelto frutero, compadre. Anuel, ¿qué estás vendiendo? Escucha, escucha. Anuel, ¿qué vende? ¡Puba! Siempre va a estar mi hermano acá, en el alma. Mi hermano, mi Guillerma, siempre va a estar acá. Yo lo tengo y lo voy a tener siempre presente. Quiero que me sintomedo feliz, aprendí a decir el símbolo. Pero ayer olvidando que defra 4 me lo mostro integró. Silvia training, que defra 4 me llegue. Subtitlesinger. Muy bien. Por favor, sí. Tienes pas de la nocheonstratorair Piana. ¡Gracias! Las mamás siempre nos preocupamos porque nuestros hijos no se enfermen y estén sanos. Pero sabemos que cuando son pequeños y empiezan a explorar el mundo, están más expuestos que nunca a los virus y bacterias. Nuestros pequeños suelen meterse todo a la boca, por eso Similac 3 Kit ayuda a proteger su sistema inmune, fortaleciendo sus defensas gracias al HMO, un componente clave. Además es de fácil digestión y tiene los nutrientes necesarios para su desarrollo. Mami, no esperes más y protégelo, ahora es cuando más lo necesita. Similac 3 Kit, protección y nutrición para sentirse bien. ¿Tocas hacer compras? Mamá sabe que con los preciazos de Totus, llena todo el carrito. Papel higiénico doble hoja Totus de 40 unidades a 23 soles 90. Pañal cuidado premium Totus a 30 soles 90. Preciazos todo el año, solo en Totus y fácil. Momento de despedirnos, recuerden que esta semana también tuvimos el cambio de día y de horario justamente por la Copa América, así que los dejamos no solamente a través del fútbol, sino que este mes de julio, este mes de la peruanidad, también nos mantenga unidos como peruanos. Hasta luego chicas, un beso para todos. Así es, un gusto estar nuevamente aquí en Entre Gente. Hemos tenido un programa donde hemos aprendido de todo un poquito. Yo me he quedado pues muy contenta con la entrevista y sobre todo con este éxito que acaban de lanzar, que es la barra peruana, para seguir alentando a la hinchada, al Perú. El deporte siempre nos trae emociones positivas, así que es una manera muy bonita de poder estar unidos como país. Así que qué buena manera de iniciar el mes del bicentenario. Y con todo el contenido del programa, de todas maneras, tenemos las pilas recargadas para este fin de semana, seguir alentando a nuestro equipo favorito. Así que desde acá, las mejores vibras, nos reencontramos la próxima semana con más sorpresas. Chau, chau. Entre Gente llegó gracias a Multident, tu clínica dental de confianza. Similac 3 Kit, nutrición y protección para sentirte bien. En Totus, encuentra preciazos todos los días.